Noto dos grandes cuervos cerca de los manzanos. Noto un enorme perro negro caminando con una correa. Noto un pájaro en una rama en la cima de un árbol muy alto. Noté que la entrada a Wildcare tiene un puente con agua debajo. Me doy cuenta de que Alpine está sentado en su lugar. Noto el monte Ternalpaís detrás de los apartamentos. Me doy cuenta de ciervos cruzando la calle. Noto un gran ruble con bellotas debajo. Buenos días mis amigos detectives ambientales. Estoy ansioso para hacer nuevas investigaciones y trabajo de detective con usted. Vamos a buscar pistas aquí mismo en nuestro vecindario. ¿Recuerdan la ardillita pequeñita que estaba con su piernita partida? Y que estaba allí en el Wilker y que no podía caminar y ellos la estaban cuidando? Bueno, pues yo estoy como muy preocupada. Y estoy pensando, ¿qué habrá pasado con esa ardillita? ¿Ya estará mejor? ¿Será que ella ya puede regresar al medio ambiente? Bueno, vamos a ver qué piensa Alpine y qué piensa Duke de esto. Y también, ¿ustedes se acuerdan de mi nombre? Ah, sí, yo soy la señora Libélula. ¿Ok? Entonces, vamos a ir ahora con Alpine y con Duke para saber qué saben ellos de las ardillas y qué nos pueden contar más acerca de la vida de las ardillas. Alpine, ¿por qué está la ardilla bebé en la jaula? Gracias por hacer esa pregunta Duke. Me imagino que muchos de nuestros amigos ambientalistas también se hacen la misma pregunta. Wildcare nos informó que la ardilla fue atacada por un perro. Y cuando eso pasó, la ardilla se rompió la tibia. La tibia es el hueso de las piernas de los humanos y muchas veces se le llama también espinilla. Repítelo conmigo. Tibia, espinilla. Trata de pararte en un solo pie como yo. Tibia, espinilla. Si tú juegas fútbol, probablemente tengas que utilizar una protección para la espinilla. O tal vez también le podrías llamar una protección para la tibia. La otra ardilla que se ve en el video fue lanzada por un cuervo. Wildcare nos informó que es bueno para estas dos ardillas estar juntas para aprender a convivir con otras ardillas. Algo muy importante de saber es que Wildcare hace todo lo que está en sus manos para regresar a estos animales salvajes como las ardillas a su ambiente natural como Walker Creek Ranch. Finalmente, tengo entendido que el personal de Wildcare le puso un yeso a la ardilla en la pierna y la pusieron en una pequeña jaula. Y después, cuando le pudieron quitar el yeso a la ardilla, pusieron a esa ardilla con otra ardilla en una jaula más grande hasta que la pierna de la ardilla estaba completamente curada. Ahora, Duke, tú y Rufus saben mucho sobre ardillas. ¿Qué crees que pusieron en la jaula junto con esas ardillas? Ya sabes, Alpine, mis amigos detectives del medio ambiente, tenemos muchas ardillas aquí en el rancho y me considero un experto en conocer sus hábitos naturales. Puedo decirles que les gusta correr por los árboles y las ramas todo el día y charlan como locos, especialmente cuando Rufus y yo estamos tratando de tomar una siesta. Son pequeñas criaturas ruidosas, pero llenas de diversión. Ahora, si quieres saber qué poner en la jaula, eso es complicado. ¿Cómo vas a colocar un gran roble en una jaula? Bueno, te sugiero que consigas una jaula enorme. Es todo lo que tengo que decir de eso. Bueno, amiguitos, a ver, regresemos otra vez al momento donde vimos el video donde estaba la ardillita, ¿ok? Ustedes dirán, pero ya la vimos, sí, pero tenemos que volver a observar, porque recuerden que estamos usando nuestro sentido de la vista y nuestro sentido del oído. Entonces, vamos a volver a mirar el video. Con eso podemos trabajar más en el desarrollo de nuestros sentidos, de nuestro sentido de la vista, de nuestro sentido del oído y de la observación. Entonces, vamos a poner a practicar esas habilidades de observación. Vamos a ver el video. Ok, amigos. Después de ver estas ardillas moviéndose por todo lado, creo que mi cuerpo también siente que tiene ganas de moverse. Así es que vamos a cantar una canción. A ver, todos conmigo. ¿Por qué? Tres, tobillos, dedos, tobillos, dedos. Vamos, uno, dos, tres. Bueno, mis queridos amigos detectives e investigadores del medio ambiente. Ya que hemos aprendido tanto de las ardillas, de lo que comen, de su comportamiento, de qué hacen y qué necesitan, pues ahora vamos a mirar otro video, otro video donde van a estar dos ardillas. Imagínense que una de las ardillas, la primera ardillita que ustedes vieron, fue lastimada o golpeada por un perro. Y la segunda ardilla que también está allí, esa fue por un cuervo que la atrapó y la tiró desde el aire. ¡Ay, pobrecita, verdad! Bueno, entonces estas dos ardillas las han tenido que colocar en la misma jaula. Imagínense, si había una ardilla que se movía por todo lado, pequeñita, en una jaula, se pueden imaginar ahora dos ardillas en una jaula. Estoy pensando, ¿qué tal? No las pueden colocar en la misma jaula, ¿verdad? Yo creo que tiene que ser una jaula, ¿cómo queremos ser más grande, mi chica? Yo creo que es más grande. Díganme con sus manos, ¿cómo tan grande puede ser esa jaula? ¿Será así de grande o será así de grande? ¿O por qué no observamos? ¿Puede ser tan grande como la mesa de su casa? ¿O como la cama? ¿Qué tal como el clóset que tenemos en la casa o que ustedes tienen? No sé, estoy muy intrigada, necesito saber qué tan grande va a ser esa jaula donde estas ardillitas van a tener que moverse. Y también escuché que al Pine y Duke decían que necesitaban las ardillas un roble. ¡Wow! ¿Van a meter un roble dentro de la jaula? A ver, yo tengo que ver eso porque no me imagino cómo van a meter un roble, un árbol dentro de una jaula. Ok, vamos a ver y luego me cuentan. Bueno, queridos amigos detectives, observadores del medio ambiente. Bueno, ya que regresamos de ver ese video de las ardillas, las dos ardillas en esta jaula, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las predicciones que ustedes tenían? ¿Era lo que ustedes esperaban? ¿Ustedes tenían una idea de lo que iban a ver o pensaban? Y bueno, ¿fue igual o diferente? Era, oh, estoy escuchando a alguien que me dice, oh, sí, hay uno de sus amigos que pensaba que iba a ver un árbol de roble dentro de la jaula. Y se dio cuenta que no, que era solo una rama grande. Bueno, ¿y cómo les pareció el tamaño de la jaula? ¿Era la misma jaula pequeñita o era la jaula grande? Bueno, después de haber hecho todas estas observaciones y de haber hecho predicciones y ahora de confirmar todas estas predicciones y todas las ideas que ustedes tenían, bueno, todo esto nos va a servir. Espero que ustedes hayan tomado nota de todo lo que observaron con sus ojos y de todo lo que escucharon con sus oídos. Todo eso lo van a anotar, lo van a dibujar, o recuerden, también pueden tomarle una foto a algo interesante. Y entonces ustedes lo van a guardar para más tarde, para cuando vayan a encontrar su espacio donde sentarse, su sit spot. Entonces, cuando lleguen allí, acuérdense de tener todo eso aquí en su mente. ¿Ok? Nos vemos más tarde. Bueno, queridos amigos, ahora, después de haber visto nuestras ardillas en esta jaula, y haber hecho nuestras observaciones, vamos a cantar una canción, pero primero vamos a ver cuántas palabras encontramos. Después de haber visto eso, mire, aquí tengo algunas palabras. Encontramos la palabra pasto. ¿Qué hace el pasto? Se mueve, mover. Ardillas, correr. Eso es lo que vamos a usar en nuestra canción. Pájaros, volar. Árboles, mover. Ramas, flotar. Hojas, caer. Y abejas, comer. Ok, entonces vamos a empezar. En la naturaleza podemos ver muchas cosas, muchas cosas. Pasto mover, ardillas correr. Pájaros volar, árboles mover. Ramas, flotar. Hojas, caer. Abejas, comer. Abejas, comer. En la naturaleza podemos ver muchas cosas, muchas cosas. Ok, ahora vengan, canten conmigo. Quiero escucharlos a ustedes también. Entonces, en la naturaleza podemos ver, podemos ver muchas cosas, muchas cosas. Podemos ver el pasto mover, las ardillas correr, los pájaros volar, los árboles mover, las ramas flotar, las hojas caer, las abejas comer. Podemos ver las abejas comer, comer, comer. Hola amigos, bienvenidos de regreso. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes hoy. Ok, recuerdan, me llamo Jovis Nando y vamos a estar repasando lo que hicimos la vez pasada con esta gráfica de cómo organizar nuestras observaciones. Vimos la ardillita y vamos a reprocesarlo otra vez, siendo muy intencional de lo que queremos lograr hoy. Que es cómo podemos tomar esta información y utilizar, cambiarlo a una pregunta, utilizando las palabras quizás por qué, dónde, cuándo. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer hoy día, pero antes de eso quiero rapidito hacer un breve repaso de qué es lo que vimos, ¿verdad? Tenemos el sustantivo que sabemos que es una persona, un lugar, una cosa, ¿verdad? O en este caso, un animal. Y también el adjetivo, cómo es que se ve, ¿verdad? Que estuvimos observando, escuchando, poniendo atención a esas partes. Tenemos peludas, eran grises, curiosas o heridas. Y el verbo, ¿qué es lo que hacían? Iban trepando, estaban explorando o masticaban las ardillitas. ¿Y dónde lo hacían? Lo hacían dentro de una jaula, debajo de la rama o cerca de las hojas o sobre una manta. Entonces, rapidito, repasamos la cancioncita que era... Ahora hay que usar las palabras correctas. Dicimos sustantivo, adjetivo, adjetivo, sustantivo, adjetivo, adjetivo, sustantivo, adjetivo, adjetivo. Verbo, frase, preposicional. Ok, ahora lo vamos a usar con las palabras exactas para describir la ardillita. Ahora, las ardillitas peludas y grises, las ardillitas peludas y grises, las ardillitas peludas y grises, trepan dentro de una jaula. Vamos ahora a elegir otras, las ardillitas. ¿Y qué tal si hacemos curiosas? Heridas. Exploran. ¡Halo conmigo! Exploran. ¿Y qué tal si exploran debajo de una rama? Digan conmigo, debajo de una rama. Perfecto. Una, dos, tres. Las ardillas curiosas heridas, las ardillas curiosas heridas, las ardillas curiosas heridas, perdón. Exploran debajo de una rama. So, repasamos. Ahora, todo esto afirma que es un hecho, ¿verdad? Estamos afirmando algo. Pero, ¿qué tal si queremos hacer una pregunta? So, voy a quitar estas de acá. Y para poder formar una pregunta, ¿verdad? Tenemos que usar el signo de interrogación. Y en el español hay uno al principio y uno al final. Y la palabra que vamos a usar hoy la tengo acá. ¿Dónde es que esas ardillas peludas y grises trepan? O, ¿dónde es que esas ardillas peludas y grises exploran? So, tengo la palabra, ¿dónde? Digan conmigo, ¿dónde? Perfecto. ¿Dónde es que logran las ardillas hacer esto? Y aquí tenemos cuatro opciones, ¿verdad? Lo hacen quizás dentro de una jaula, debajo de una rama, cerca de las hojas o quizás sobre una manta. So, ¿dónde? Vamos a hacer una pregunta. Hmm. ¿Dónde? La tengo que mover, ¿verdad? Ya hablamos de dónde. ¿Dónde es que las ardillas peludas y grises exploran? Y contestamos. Las ardillas peludas y grises exploran dentro de una jaula. Ven cómo formamos del lecho a la oración y de la oración al lecho. Ahora vamos a utilizar otra palabra. Quizás podemos utilizar la palabra ¿qué? ¿Qué es lo que están haciendo estas ardillitas peludas y grises? So, tengo el ¿qué? ¿Qué es lo que? ¿Cuál es esa acción? Estaban trepando, estaban explorando o estaban masticando. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Vamos a rapidito repasar. So, vamos a tomar esta palabra ¿qué? ¿Qué es lo que hacen las ardillitas curiosas y heridas debajo de una rama? Ahora, decimos, las ardillas curiosas y heridas mastican debajo de una rama. Contestando la pregunta. So, es lo que decimos hoy es que pudimos tomar estas dos palabras, la palabra ¿dónde? Y la palabra ¿qué? Con esta misma gráfica, tomando el lecho y formándolo en pregunta y utilizando todas nuestras observaciones para seguir progresando en el desarrollo de nuestro lenguaje, de nuestro idioma y explorando de muchas maneras de decir las cosas. Me he divertido mucho con ustedes y vamos a seguir aprendiendo. Hola amigos, es un buen día hoy. Me siento bien para estar afuera, para gozar del sol, el viento y los sonidos. Yo puedo oír las ranas y también los pájaros. Vamos a respirar y jugar un juego. En ese juego se llama Duke Says. Es parecido del juego se llama Simon Says. Por ejemplo, cuando yo digo una cosa, tú hagas lo que digo y si no dice Duke Says, tú no lo hagas. Entonces, por ejemplo, si yo digo Duke Dice toca el cordillo y haces eso conmigo. Si yo digo Duke Dice toca el cordillo, ahora la cabeza. No lo hagas eso porque yo no digo Duke Says. A ver, para empezar, Duke Dice toca la cabeza, Duke Dice estar en pie, Duke Dice toca los gordos, toca el nariz. No, porque no digo Duke Dice empezamos de nuevo, Duke Dice toca las orejas, Duke Dice en círculos los abrajos, para. Oh, no lo hagas porque yo no digo Duke Dice para, de nuevo. Duke Dice en círculos los abrajos, Duke Dice toca el suelo, Duke Dice saltar muy alto, Duke Dice toca la espalda, Duke Dice toca los pies, estar en pie. Duke Dice para tocar el suelo, Duke Dice para tocar el suelo, Duke Dice no, eso es suelo. Duke Dice Dice. Duke Dice Dice. Duke Dice que sentarse. Gracias por jugar con nosotros, me siento bien para moverse afuera, espero que tú puedes hacer eso con sí mismo o con tu familia y goza toda la naturalidad. Adiós. Bueno, mis queridos amigos detectives, investigadores del medio ambiente. Yo ya encontré aquí mi lugar donde sentarme, mi lugar seguro, mi lugar que me hace sentir confortable, espero que ustedes también lo encuentren. Bueno, y estando en este lugar ahora estoy tomando notas de lo que veo a mi alrededor y veo ese árbol tan grande que está allá detrás de mí. ¿Lo ven? Y creo que voy a hacer ese árbol tan grande igual al apartamento, a los apartamentos que quedan atrás, porque yo creo que ese árbol es tan alto como los apartamentos que están allí. A ver, ahora pensando en las ardillas que estaban allí en esa jaula y que tenían una rama, yo me pregunto si esa rama si era de roble o no era de roble. ¿Ese árbol será de roble? ¿Este será un buen sitio para dejar a las ardillas que salgan aquí? ¿Ya estarán listas para salir a su medio ambiente natural? Bueno, son muchas preguntas las que tengo realmente. También me pregunto, ¿será que ellas se van a sentir bien, van a poder saltar en estos árboles o tenemos que encontrarles un lugar especial? ¿Estos árboles producirán las avellanas o las frutas que a ellas les gusta comer? No sé, tendré que observar más, tendré que mirar más a mi alrededor, a ver qué ocurre con las ardillas y cómo se comportan y de dónde pueden tomar el alimento. Bueno, espero que ustedes también hagan esto y recuerden, siempre deben respirar como siempre lo hacemos y también deben revisar sus sentimientos como están. Y recuerden, al final, después de que terminemos ahorita esto, ustedes van a encontrar, aquí lo tengo anotado para que no se me olvide, van a encontrar su sit spot o su lugar especial. Van a explorar, van a salir a explorar o van a explorar, van a disfrutar lo que están haciendo. Y también van a estar seguros. Recuerden usar su máscara, yo la tengo aquí, porque si alguien pasa cerca de mí, yo me la tengo que, ay, ¿qué la hice? Aquí está. Me la tengo que colocar, ok, eso tenemos que estar seguros todo el tiempo. Bueno, entonces recuerden esas cuatro cosas, ok, y recuerden tomar sus notas, sus dibujos, tomar las fotos y enviárnoslas aquí. Aquí, aquí a esta, a esta link para que nosotros podamos ver todo lo que ustedes están haciendo. Poder aprender más de ustedes y también nosotros poder crear nuevas cosas con otros amiguitos para enseñarles a ustedes también. Bye. Me pregunto, ¿por qué los cuervos son tan ruidosos? Me pregunto, ¿persigue el perro a las ardillas y otros animales cuando está sin correa? Me pregunto, ¿qué puede ver el pájaro desde la parte superior del árbol? Me pregunto, ¿de dónde viene el agua debajo del puente? ¿A dónde va? Me pregunto, ¿en qué está pensando Alpine en su lugar para sentarse? Me pregunto, ¿cuál es el animal más grande que vive en el monte Tamil país? Me pregunto, ¿puede un siervo aprender que el camino puede ser peligroso? Me pregunto, ¿cómo se rombere esteρό a las tiendas en su lugar deốc? No te logro que Hmmlinertos. Me pregunto, ¿por qué es muy popular y creo que el agua está conectado, puede ocurrir más importante. P «TheDonvan» Gracias.